Estamos muy contentos de que ustedes sigan aquí con nosotros a través de esta transmisión especial que hacemos de Maratón de Emprendimiento, un espacio creado para darle visibilidad a emprendedores, a emprendedoras que quieren realmente destacarse con sus productos y servicios, que ustedes pueden hacer la diferencia comprándoles, recomendándoles, esa es la idea, que conozcan de qué se trata. Agradecemos entonces a Créame Incubadora de Empresas que hace posible este espacio de la mano de una gran institución universitaria como lo es el CEIPA Business School y también da nuestra compañía SciTech Media que hace posible juntos nosotros tres este espacio. Pues bienvenida a nuestro siguiente emprendimiento, es otra mujer, se trata de Lina Claudia Pereira, ella es la directora de proyectos comerciales de Eco y Landes. Eco y Landes es una empresa pionera, fabrica y laza, tela y productos terminados a partir de dos fibras recicladas. La fibra reciclada de botellas plásticas PET post-consumo y la fibra reciclada de retales o sobrantes de confección. Estos retazos son clasificados por color y eso es lo que le da color a las telas. Por lo tanto, es un proceso donde no se utilizan tinturas ni químicos y asimismo se optimiza el uso de agua y energía. Su innovación está en convertir una maquinaria de helandería tradicional que procesaba algodones vírgenes para procesar materiales reciclados. Estos ganadores en el 2014 del encuentro latinoamericano del emprendimiento MET-LATAM. Pues bienvenida Lina Claudia, además la veo evolucionando una de las prendas de su compañía. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que está aquí. Un contento de estar aquí participando en este programa. Y antes de entrar en detalles, háblenos un poquito de esa prenda. Esta prenda es confeccionada con nuestras telas, telas hechas de material reciclado, como decías tú, de dos fibras naturales, el PET, que se procesa y nos lo entregan como algodón y lo mismo las fibras de textiles o los sobrantes de las mangas, los sobrantes de todas las prendas, que se hace un proceso y nos lo entregan también como algodón y lo procesamos, hacemos el hilo y luego la tela. Lina recomienda a todos los que están viendo la transmisión que le pierdan el miedo a emprender. Sí, porque definitivamente hay que reaprender, o sea, tener ideas y llevarlas a sus fines, a su final y exitoso término es muy importante. Poder hacer emprendimientos y los sueños se hacen realidad. Así que es importante hacer realidad esas ideas y esos sueños. Igualmente recomienda que se participe en esas ferias o eventos de nicho, particularmente para ellos ha sido fundamental ColombiaTex. Cuéntenos un poco de esa experiencia. Sí, nosotros a través de los premios que nos hemos ganado nos dieron la posibilidad de participar en ColombiaTex, haciéndonos más visible. Entonces los computadores internacionales y por ser nuestra tela un producto que tiene una apariencia del ino urbano, una tendencia urbana, nos permite llegar a muchos mercados y europeos que les encantan. ¿Y qué resulta de ahí? ¿Y qué resulta? Un gran negocio, un proyecto de vida que nos envuelve el día al día. O sea, vivimos en función de... Cuéntenos una de esas experiencias de la participación en una de esas ferias. Pues nos vamos... El NETMI, por ejemplo, fue una experiencia muy enriquecedora. Nuestra compañera y girente comercial Ana María le tocó aprender, participar en el NETMI. Decía, no, no, tú eres una de las menos buenas en este pitch. Le tocó hacerlo, lo insistió, se mentalizó y fuimos las ganadoras. Nos ganamos 10 millones de pesos representados en la marca, en productos, en acciones visibles con la página web y con unas máquinas. O sea, ahí vamos. A propósito del NETMI, que menciona ella, son las jornadas empresariales de networking. A propósito, será en el marco de la Semana Global del Emprendimiento. El próximo va a ser en Plaza Mayor el 18 de noviembre a las 5 de la tarde. La idea es que se inscriban en www.creme.com.co. Esto es organizado en el convenio de Créame, Andy del Futuro, Pro Antioquia y Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Pues definitivamente sí, hay que estar pendiente de todos estos espacios, como usted lo menciona, del NETMI, de las ferias. Realmente ahí se están haciendo acercamientos, posibles negocios. ¿Cómo se obtiene un reconocimiento al emprendimiento como el que ustedes obtienen en el 2014? Con mucha paciencia, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, capacitándose todos los días, asistiendo y siendo juiciosas con toda la capacitación que nos ha dado, Créame, porque nos enfocó. Uno como emprendedor quiere tocar muchas puertas y en el desespero de no tener el dinero para hacer las cosas, hace una cosa, vende una cosa, hace otra. Y nos vamos llevando cuando al último pensamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el retomar todas estas capacitaciones nos ayudan a tener un foco en el producto. Nosotros éramos más orientados, por ejemplo, a telas. Hoy estamos haciendo producto terminado. Le hacemos producto terminado a empresas en la línea de hogar. Tenemos dos líneas de negocios enfocadas a empaque, embalaje y apoyando a las políticas del gobierno en hacer y reemplazar las bolsas plásticas y tener un producto en nuestras telas con marca y tener también a su vez una línea de hogar enfocada con experiencias, una experiencia fin, con experiencia cocina, una experiencia cama. O sea, que hemos ido creciendo y enfocándonos hacia un mercado que cada vez nos trae más reconocimiento y estamos más contentos con él. Lina, Claudia, Liliana ha estado muy atenta de las redes sociales porque comienzan a llegar preguntas a través de la transmisión. Liliana, cuéntanos. Gracias. Lina, qué rico que estés aquí con nosotros. Y Laura Restrepo quiere saber dónde puede adquirir tus productos. Mira, nosotros a través de nuestra página web estamos ya vendiendo las grandes superficies, estamos teniendo nuestro propio canal de ventas que lo vamos a inaugurar muy próximamente. que sin embargo nos escribes a nuestra página natu, www.natu.co o a ecuilandes, www.ecuilandes.co y allí encontrarás pues información nuestra a través de unas unidades de negocios de multimarcas. También nos van a ver y estamos en este momento apoyando todas las invitaciones que nos hacen, con Créame, aprovechándolas para que la gente nos conozca. Es más de conocimiento y la gente ha estado encantada. Estuvimos en el Congreso de Ortopedia, en Santa Fe, en el Tesoro y hemos estado contándole a la gente de nuestros productos. ¿Cómo lograron ustedes penetrar el mercado? ¿Cómo lograron hacer esos primeros negocios? Ay, no ha sido muy fácil porque a pesar de que las empresas apoyan el emprendimiento a la hora de escoger los regalos y determinar los precios, son un poquito, o sea, las directivas son mucho más enfocadas y aportan, pero a la hora de los empleados, podríamos decirlo así, se rigen por unos presupuestos o un producto o por la rapidez misma del negocio y hay productos como los de nosotros que necesitan una planeación. Tenemos capacidad de entregar hasta 12.000 productos, como si lo entregamos a una empresa de unas cubrecamas, pero tiene que ser con una programación de dos, tres meses para poder producir y entregar adecuadamente, porque se trata de rectal, de confeccionar el hilo y la tela. Bueno, Lina Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir todas esas experiencias con nosotros y yo quería contarles que definitivamente la experiencia que nos deja Lina Claudia y ese gran aprendizaje tiene que ver con la capacidad que tienen las empresas de reinventarse. Definitivamente estamos hablando de una empresa tradicional, de la economía tradicional, que a través de la capacidad de innovar, desarrollar y la flexibilidad de sus emprendedores se reinventaron y lanzaron nuevos productos y servicios al mercado y hoy es una empresa que está en pleno crecimiento y expansión. Lina Claudia Pereira de Eco y Landes. Muchas gracias. Vamos a tener entonces la posibilidad de decirle a todas esas personas que están allá por qué deben hacer negocios con usted. Bueno, nosotros estamos apostando en el medio ambiente. Ustedes saben que necesitaríamos hoy tres planetas para abastecer lo que tenemos hoy. Nosotros creímos en que reciclando, haciendo nuevos productos, haríamos la tarea de hacer, de apoyar al medio ambiente. Somos una empresa que tiene dos unidades de negocio, bolsas, empaques para tu negocio y también hacemos productos a tu medida para todas las empresas, los regalos, los fondos de empleados y cuenta con nosotros unos productos divinos, los picnic, para los picnic, la hora de Navidad. O sea, tenemos una línea de negocio muy linda. Esta es Maratón de Emprendimiento. � وهica pluma. Hoy no queremos detener. ¿istają que viajes de Drawk? Bueno, claro, J mí40mente te va a клédinger. . ¿��로 Westma? Pues ya, desde ahora todos los movimientos ya no se han insteadido con llega a la autopista. Gloria Capitale. Gloria Capitale. Gloria Capitale Gloria Capitale a mi al lado Kindalo deань. ¿estado? Gloria Capitale de entries. Gloria Capitale en el Mar. Gloria Capitale en la línea de los relativos personajes. Gloria Capitale que resmiberyn este momento. Gloria Capitale. Gloria Capitale en la sesaqu Neveras. Gloria Capitale. Gloria Capitale en laational en